Desmantelado un grupo de estafadores que manipulaban cajeros automáticos con una nueva técnica. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a seis personas implicadas en una modalidad de estafa basada en la manipulación de cajeros automáticos mediante la técnica Tiller-Hooking. Según informa la policía, los investigadores solicitaban un reintegro de 1.000 euros en el cajero automático e introducían un artilugio metálico denominado Tiller-Hooking. En el momento en el que el dispensador de efectivo se abría para capturar los billetes, a continuación y con el dinero en su poder, anulaban la operación provocando un fallo de la máquina. De esta forma, el dinero volvía a la cuenta de su titular, consiguiendo duplicar su saldo con la maniobra. Los investigados utilizaban tarjetas bancarias a nombres de terceras personas para hacer uso de ellas, como si fueran sus legítimos propietarios. Estas las obtenían mediante técnicas de carding o bien a través de personas que cedían su documentación a cambio de 1.000 euros. Asimismo, empleaban documentación venezolana y teléfonos extranjeros para dificultar su identificación, con el objetivo de obstaculizar su trazabilidad. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. A los arrestados a los que les constan numerosos antecedentes por hechos similares, se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación documental. Además, en el momento de la detención, los agentes localizaron e intervinieron 2.500 euros en billetes de 50 escondidos entre la ropa de uno de los cabecillas del grupo.